Y que hoy ha un día que este mundo nuestro se tiene que recordar a sí mismo que tenemos que seguir luchando contra la trata, contra la trata y el tráfico de personas que fundamentalmente son mujeres y menores. Hay que dejarlo dicho, cada día y en cada rincón donde nos tenemos que enfrentar a un lado absolutamente negro, completamente inhumano, donde este mundo en 2018 sigue teniendo todavía un gravísimo problema de tráfico, de secuestro de seres humanos, fundamentalmente mujeres y habitualmente con fines de explotación sexual de niños y de niñas menores. Decía que queríamos estar aquí para darle la solemnidad que requiere porque finalmente la igualdad entre hombres y mujeres es el epicentro de la democracia. No hay democracia, ni se puede llamar así, sino seguimos construyendo el espacio donde más de la mitad de la población encuentran más dificultades, menos oportunidades, menor calidad de sus propios derechos, libertades más restringidas y en definitiva una democracia de mucha menor calidad para más de la mitad de la población. Gracias. Gracias. Gracias.